ios espérate pixivans pensaba que me habían baneado era estaba buscando otra vez al horus era no consulta amorosa ni nada pero respondo a una que sube una respondo a una que sube de que va al cine no es consulta amorosa ni nada pero dos puntos respondo a una que sube un me de que va al cine sola pues venite conmigo jajaja a varios o sea ella te ha dicho me da que voy a ir al cine sola y tú le has dicho 20 conmigo vale está bien tirada y me dice si es modo amigos y yo la bloqueaba tío es que quien te diga de ahí no sale de ahí no sale de ahí ni siendo el amigo pesado 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 que siempre está consolándola cuando tiene un cuando tiene un de esto con el nuevo rollo con el novio o sea porque no sabe más no sale pero no sales es lo que hay en fin partida contra putz supongo que ganar este match up no estoy seguro tampoco no estoy seguro porque mi era no es que sea muy buena y la última putz le va a contar con el argus eso reduce el daño de argus o solamente el mío no estoy seguro supongo que si es el mío reduce también el de argus muchas incógnitas oye que poco bulldog tiene esto no vale bien por ahí va a decir no sé cuánto le cuánto le costará hacer el el buffo y tal no sé si lo puedo matar tiene una equis o no oye si una polla como una olla cabrón porque me ha hecho el daño es porque me ha hecho todo el daño si no estaba en el en la explosión del uno joe tío digo bueno si me da la explosión con el 3 y el 1 o sea con el 3 y el 2 vale pero me ha dado también qué cojones el 2 cuenta así no cuenta así que coño si tú tiras el 1 aquí y tiras el 3 aquí y tiras el 2 aquí aunque explote el 1 el daño se lo está haciendo al área no a a no sé qué hayan cambiado también te digo esta skin es cancerígena pura no sé quién será el puto fracasado que se lo ha inventado pero espero que esté despedido bueno vámonos no sé si este tío tiene hecho el red la verdad estuve con ella hace mucho ya por revivir vieja glorias ah bueno pues eso cambia el contexto cabrón pensaba que era una que te gustaba lo que sé estaba intentando que te hiciera caso ¿sabes? si es una ex que no tiene nada con nadie y bueno hostia pues si te ha dicho en plan amigos en plan amigos que es lo peor que te puede pasar llevarte un tortazo total estás jugando a Mike me refiero no hay nada peor que eso ¿sabes? la mítica de reforzar la mitad joder hey 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 una cosa ¿qué cojones le ha pasado a mi Argus? gatillazo estratosférico ¿qué toca después de Hera? no me lo recuerdes oye este tío ¿por qué va tan jodiamente rápido tío? el tortazo suele ser lo de menos las palabras duelen más bueno en según qué caso pero si el cabrón si ya ha dicho que es su ex y no sé qué en plan que más le da que le diga X o Y a no ser que esté enamorado todavía perdonad porque coño porque ha tirado el 1 y parecía que se había estampado con el bufo pero o sea ¿la habéis visto o no? que yo Argus ¿eres mongolo o qué? quítame el bufo que Argus la verdad que cuando le ha metido un ostión aquí pensaba que lo finiceaba ya al puy tío y casi me muero cabrón la he metido un ostión así al suelo con ganas pensaba que eso iba a ser insuficiente me han estampado toca otra vez en Argus hombre la partida es la que me he quedado de FK desde el minuto 1 no la voy a contar ¿sabes? como tú comprenderás soy cutre pero tampoco tanto cabrón una cosa ¿me sale rentable subirme a Argus? tío Argus ya sé que soy yo el que lo está poniendo mal pero cabrón tardas mucho en caer este tío corre demasiado este pago ya a mierda no pero ¿no da la sensación de que corre mucho? tío ¿qué haces cabrón? ¿me vas a jugar a otra era? no 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 Julio tranquilo 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 tranquila en las masas vas a juntar era con Argus sí 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 esa es la play esa es la play no pienso jugar a otra era lo siento en el alma tío genial tío Orus contra Cupido encima el puto virgen este tío qué locura eh creo que no he enseñado Pixivans un Forge mmmm voy a pillar este le gana sí seguramente este tío recuerdo que no le daba F6 ni para atrás no sé si le podré meter tal paliza que le dé voy a ir a invadir como un hijo de puta sí sí me has visto me has visto un Forge un Forge lástima 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 lástimosa bueno por eso quería gas a ser horrífica antes pero bueno ahora pillamos nosotros Blue mmm tenemos medio presión para el Red supongo no sé tío la verdad es que tengo una habilidad menos y quien dice una dice dos la verdad pero bueno lo que es que me puede dar muy fácil el uno tío cuando me ponga Melee no me gusta encima se cura infinito tío pero bueno a ver si le puedo grabar presión ahora vamos a ver Chungueta. Voy a esperar a que le fuera a dar. Si no me da sedia, tío. Tío, ¿puede ser más jodidamente virgen? Por Dios, tío. Madre mía, tío. Venme aquí con los minions. Aquí sí me interesa pelar. No. Bueno, perfecto. ¡Joder! Bueno. Venga, estamos otra vez en los rific. Pero no puedo hacer el red. Tengo que hacer como que lo hago para quedarme rápido. Nah, se lo va a llevar él for sure. A ver si llego. Ah, no voy a llegar, tío. Ah, bueno. Espérate. No voy a hacerlo. Aquellos de Mike tendrías de compañeros de piso. ¿Quién me sería más útil, tío? Un pose a lo mejor, ¿no? Para el tema del agua. Pues digo yo que podrá sacar un trozo de agua, ¿no? ¿Con la mano? Nath. No. A mí qué coño me importa una Nath. Pues si no, se transforma en caballo y la lida. No sé yo, ¿eh? Muriana. Joder, mira que le he tirado un poco mal para que el pavo se comiera el dash, tío. O sea, el daño en el dash. Ni aún así, tío. A ver si llego. ¡Buf! Bien, 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 bien. Dame regrowth. Dame Jotun, dame Hydra, dame Serraten y dame un Brawler, supongo. No sé. Voy a intentar que la partida sea guay porque no voy a ganar. Os lo aseguro ya. No es por vender humo, pero no voy a ganar. El pavo no se está comiendo lo que estoy intentando hacerle. Estoy esperando un poquillo para tirarle el... Y yo parecía que había tirado beach, ¿no? ¿Qué coño? El pavo no se está comiendo lo que le estoy intentando hacer de tardar un poquillo con el 1 y tal. Y a lo mejor debería esperar incluso más. Pero es que no quiero desperdiciar el daño que me da en las protecciones. O sea, para bajar las protecciones del 2, la verdad. ¿Va a poner desaparecido? Que yo sepa, no. Lo han ido cambiando y tal, pero... ¿Va a hacerte el martillo de quema? Puedo hacerme un Runeforge, supongo, sí. No sé hasta qué punto me sale worth. Joder. Qué putada, tío. Es que era complicado hacerle eso. Tenía que le he blinqueado, maybe, pero ya he caído en la torre. Uy, este tío está muerto, ¿no? Bien. Necesito... Es que estas kills no siguen para nada, tío. Con todo. Bueno, para la moral, supongo. Vamos a hacer ya full Jotunz. Voy a tener casi full cooldown. Voy a pillarme las botillas. Defensa. ¿Esto me baja full cooldown? No. Este tío se está jugando. Vamos a robar el blue. Bien. Vamos a ir a medio a hacer esto. Joder. Tampoco sé si era muy worth blinquearle la cara, la verdad. Pero bueno. Ok. Se ha gastado todo, tío. Qué cabrón. Joder. No da xea ni ahí, tío. Qué locura. Puta madre, tío. Venga. Venga, esto ya está. Pasa, otra cosa. Voy a darle presión aquí, pero esto es una troleada histórica. Voy a perder la bote y todo. En fin. Vámonos. Olvida, tío. De dos hostias, cabrón. O sea, de dos corazones, pero... Quiero pillarme full hydras. A lo mejor el late le puedo matar si el pavo tira mal el stun o alguna mierda así. Yo qué sé, tío. Está complicadete, la verdad. Lo he matado tres veces y no le he sacado nada. Le saco mil de pasta que no sirve para nada. No. 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 Hostia, espérate, 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 espérate. ¿Qué le acabo de hacer? ¿Qué cojones le acabo de hacer? Pues aquí se ha salido algo, ¿ves? Vale, vámonos. Vamos a empezar el brawler ya. Y ahora vendrá con dengue, supongo. ¿Esto qué es? ¿Quién es full cool aún? Hostia, pues eso me puede venir bien, ¿eh? Porque es una build de mierda. Me pueden ir de locos. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Joder, qué asco. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! No he podido llevar más minions, pero la quería tirar ahí rápido. Hola, Julio. ¿Verdad que ahora juega Orus solo? Se estaba rumoreando. De momento no puedo decir nada. Lo siento. De momento no puedo decir nada. Quería que el pavo tirara la ulti, pero bueno. Me conformo con eso, supongo. No, en verdad no me conformo con eso, ¿ve coño? Pero bueno. A ver si el tío viene aquí. Pero 2Y o algo, hijo de gran puta. Qué malo eres, desgraciado de mierda, tío. Cómo odio players que me perjudican por ser malos, tío. Cabrón. Podría haber ganado la partida ahí, tío. Si hubiera yukeado para irse por aquí. Cabrón. A ver. Bueno. Si el pavo holdeaba, más o menos. Lo podía semi-hacer. O sea, semi... Semi-matar, entre comillas. Compete un guarder low. Es correcto, lo iba a hacer ahora mismo. Necesito darle el 2. Necesito tirarle el guarder low. Y necesito tirarle la ulti. Y necesito tener una bitch para la suya. Pero de momento me viene bien la shard. Lo tiene ganadísimo. No sé yo. ¿Podría hacer esto? ¿Podría hacer esto? ¡Uf! ¡Uf! ¡Buf, buf, buf! ¡Cuidado, eh! No es una mierda, Orus. Player Diff. No he sido una Player Diff más grande en mi vida. Chío, mira eso, cabrón. ¡Ja, ja, 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 ja! La acabo de quitar el 550 con el puto hostión del 1. Esto es una locura, ¿eh? Y yo pensaba que no iba a ganar el la vida con Orus, ¿eh? Santificado sea. El puto nota que me ha puesto este tío reventado con un puto matchup de mierda, por cierto. En contra. Menos mal, tío. Toma, 100 de lo demás. Cojonudo. Y con esto y un bizcocho cerramos la Tour de hoy. Y con esto y un bizcocho cerramos la Tour de 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 la Tour.